El Señor está con vosotros. El Señor está con vosotros. Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje del Evangelio nos trae una reflexión sobre el testimonio de fe y la importancia de la sinceridad ante Dios. Jesús comienza resaltando la necesidad de dar testimonio de Él ante los hombres, lo que implica compartir la fe y las enseñanzas que Él trajo. La promesa de que el Hijo del Hombre dará testimonio a quienes lo testifiquen ante los ángeles de Dios resalta la importancia de este acto. Sin embargo, también hay una seria advertencia. Quienes lo nieguen ante los hombres serán negados ante los ángeles de Dios. Esto nos alerta sobre la seriedad de la fe y la importancia de no negar a Cristo, especialmente en tiempos difíciles. La parte sobre blasfemar contra el Espíritu Santo es particularmente intrigante, ya que indica que hay un límite para el perdón. Esto nos recuerda la necesidad de respetar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y no endurecer nuestro corazón contra su guía e inspiración. Cuando Jesús habla de ser llevado ante sinagogas, magistrados y autoridades, y promete que el Espíritu Santo nos enseñará qué decir, nos anima a confiar en Dios en situaciones adversas. Esto resalta la importancia de confiar en la guía divina, incluso cuando enfrentamos adversidad y persecución. En resumen, este pasaje nos desafía a ser testigos sinceros de la fe, a no negar a Cristo y a confiar en la guía del Espíritu Santo, incluso en tiempos difíciles. Nos recuerda que la sinceridad ante Dios y la obediencia a su voluntad son fundamentales para la vida cristiana. La paz de Cristo y el amor de María Tía Alejandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de Tía Alejandra.